Un charro político y es que sí lo da a conocer nuestra presidenta, la doctora Claudia Scheman, quien anuncia que no estaba jugando y sí, efectivamente, se radicaliza. Se radicaliza la cual transformación, ya salió Carlos Loret de Mola a llorar también por estos sucesos, así como también, bueno, las reformas que el día de hoy se están llevando a cabo, como también se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados, como lo que fue derrocar, tumbar por completo todas las mal llamadas reformas energéticas de Enrique Peña Nieto para darle entrada al segundo piso de la transformación con nuevas reformas que había planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que lamentablemente no se habían podido llevar a cabo porque no teníamos la mayoría. De esto y más vamos a platicar porque no solamente eso. Ya lo anunció la doctora Claudia Scheman, el tiempo se le acabó a Ricardo Salinas Pliego y si bien es cierto, el día de ayer lo cacharon que andaba apretando con ministros actos ilegales porque siguen en las mismas, aunque el día de hoy se da a conocer que el Consejo de la Judicatura con tres votos, con cuatro votos a favor y tres en contra, le da la espalda a Norma Piña y presenta la información necesaria para llevarse a cabo la convocatoria. Este próximo 15 de octubre, 15 de octubre vuelvo a repetir, se abre la convocatoria para jueces, ministros y magistrados, pues es lamentable que ministros sigan haciendo de las suyas, dilatando el proceso de Ricardo Salinas Pliego, porque en realidad saben que ya no tiene otra instancia, ya no hay manera de que el señor acuda a otra instancia jurídica. Así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de terminar su administración. Ya lo que queda es pagar, pero lo único que está haciendo el señor es dilatar el proceso. Ante esto, bueno, pues le cae la ley y se ampara en pleno evento que estaba dando. Ahí lo estamos observando en una universidad, cuando la doctora Claudia Sheinbaum, a través de la conferencia de El Pueblo, pues anuncia esta información. Iniciamos con la noticia del día de hoy. Recuerda que ese like, ese like es importante para seguir derrocando a esta gente que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Actualmente hay una carpeta de investigación solapada por el gobernador Enrique Alfaro y por el fiscal aquí del estado en contra de youtuberos. Yo ya la tengo en mis manos y claro que vamos a proceder legalmente. Ojo, el que nada debe, nada teme, pero no se vale que nos quieran estar persiguiendo o asustando para pausar o bloquear nuestro trabajo. Y eso, eso no lo pensamos permitir. Hoy el pueblo está más empoderado que nunca. Vamos a escuchar y dice así, permítanme un segundo. No me voy a reunir con la Corte. La Secretaría de Gobernación en todo caso tiene la atribución para reunirse con cualquier poder o a resolver cualquier asunto que tenga que ver con la gobernabilidad de nuestro país. Les voy a decir los hechos y que ustedes dan las interpretaciones. En el Consejo de la Judicatura quedó la votación 4-3 por primera vez a favor de que se entreguen las listas. Hubo tres miembros del Consejo de la Judicatura que votaron en contra de que se entregara la información que constitucionalmente deben de entregar. Dos, ayer aceptó la Corte se llama Recursos de Inconstitucionalidad o Controversias, ¿cómo se dice? Acciones de inconstitucionalidad de partidos políticos. Los partidos políticos no tienen atribución más que en algunos casos electorales de presentar estos recursos. Y a pesar de ello la Corte los aceptó. Debería de haberlos rechazado porque no tienen personalidad jurídica los partidos políticos para presentarla. Si hubiera sido el 33% de una Cámara, que es lo que se establece, entonces sí. El argumento que dan es que es por asuntos electorales, porque es un asunto electoral. No, no tiene que ver este asunto electoral con los partidos políticos. O sea, ellos mismos... Fíjense, la elección de jueces, magistrados y ministros aprobada en la Constitución, publicada en el Diario Oficial. Porque hoy el Poder Judicial tiene graves problemas de corrupción. Ayer, por ejemplo, aceptaron un amparo otra vez para que no se paguen los impuestos de una empresa, que ya saben cuál es. Bueno, ahí está otro caso. Para que se retras... No, para que no se paguen. Para que se posponga la resolución. ¿Cuánto lleva ese caso? Y ayer se aceptó ese amparo para que se siga posponiendo. Ahora, el prío y el pan. La mejor y peor cena para tu cintura. Batatas. Trata de encontrar la... Una disculpa, no sé por qué están poniendo YouTube comerciales y están lucrando con la mañanera del pueblo de la doctora Claudia Sheinbaum. Esa es una denuncia que hago pública de YouTube. Eso no deberían de hacer. Pero bueno, ahí está la respuesta. El día de ayer, Salinas Flego vuelve a presentar otra vez otro amparo y ministros vuelven a aceptar, a pesar de que esto es inconstitucional, ya no hay otra instancia y el señor debe de pagar sus impuestos. Si realmente el señor fuera inocente, como así se ha hecho la víctima durante todo este tiempo, pues ¿pa' qué fregado se ampara? El que nada debe, nada teme. Pero él sabe que sí debe, que sí la teme y que ha cometido muchos, pero muchos delitos en nuestro país y se ha manejado con una bandera o un escudo de impunidad que le han otorgado los ministros. Ahora vamos a seguir escuchando qué más se aconteció el día de ayer que está haciendo Norma Piña. Está perdida. Perdió el control en el Consejo de la Judicatura, quienes accedieron a entregarle información. Sin embargo, Piña sigue renuente. Tristemente, los partidos políticos presentan acciones de inconstitucionalidad cuando nada tiene que ver y la señora los acepta en la Corte cuando no hay justificación o personalidad jurídica para estos recursos que han estado presentados a los partidos. Es grotesco. Y hoy revela el senador Adán Augusto que le está pidiendo a la señora Norma Piña a cambio de ya irse el próximo 15 de diciembre. Mercenaria, ratera, mano larga, ambiciosa, vulgar. ¿Y qué me importa si la señora me quiere denunciar? O sea, estoy harta de que estemos así muy, este, a ver, no se vaya a sentir la señora. No, no, no. ¿Qué nos importa si la señora se siente o no? Estamos hablando del futuro de nuestro país. ¡Gracias!